Mi nombre es Albert Ljort y soy el responsable del Competence Center de Denim y Casual Wear en ArtProma. ArtProma es una de las compañías líderes mundiales en productos textiles, productos químicos y colorantes para textil, y está ubicada en Suiza. Los earth colors se basan en el uso de materias primas vegetales para hacer colorantes en lugar de utilizar derivados del petróleo. Nosotros el fruto de la almendra lo usamos en alimentación, pero la cáscara, que nadie le da ningún valor, nosotros la podemos utilizar como materia prima para hacer un colorante earth color. De esta forma estamos reciclando un producto que habitualmente sería un residuo sin valor, lo estamos valorizando, lo estamos integrando en la cadena textil, y esto nos evita utilizar derivados del petróleo. De esta forma estamos ahorrando en recursos naturales. Por otra parte luchamos contra el cambio climático, porque las materias primas que vienen del petróleo liberan CO2 que va a la atmósfera, mientras que las materias primas de los earth colors, como son residuos vegetales, no liberan nada de CO2. Es más, durante el crecimiento de la planta absorben CO2 de la atmósfera. Entonces es realmente un producto que favorece la lucha contra el cambio climático. Lo que tiene en contacto con la piel es más natural que otros colorantes y que está contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, esos dos puntos debería saberlos el consumidor final, porque son realmente beneficios para todos. Yo pienso que los earth colors, ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, son realmente un ejemplo de cómo se puede reciclar todo tipo de productos. Otro aspecto también importante es que se puede ver cómo realmente hay innovación en el sector textil. Para nosotros es muy importante también los valores que tenemos en Arcroma, de mejorar todos los aspectos de sostenibilidad, conseguir hacer partnership con aquellas empresas que compartan estos valores. Entonces, para nosotros, en este caso con Vicuña, estamos orgullosos de poder colaborar en una empresa que también valora todos estos temas tan importantes como el ahorro de recursos naturales, la lucha contra el cambio climático. Bueno, en general a mí me gustan los jeans con pocos delavados. En general no me gustan los delavados tan químicos y busco normalmente prendas con un delavado, con un rinse, un enzimático o con efectos láser, simplemente para darle un poco más de vida, algún desgaste. Pero siempre ya hace tiempo que un bleach o permanganato intento no comprar porque creo que no son las mejores técnicas, las más sostenibles.